aprendiendo juntos tutorial bueno mis hermanos y amigos seguimos aprendiendo juntos verdad es un gusto y un privilegio el poder ser parte de ustedes verdad por medio de este canal y yo sé que estamos siendo de bendición para muchos y muchos están aprendiendo gracias por sus mensajes y comentarios verdad que son muy buenos muchas gracias a dios la gloria porque él se la merece y bueno nosotros nada más somos un instrumento verdad para servirle a él y servirles a ustedes no en lo poquito que podemos y hemos aprendido pues tratamos la manera de poder dar lo mejor ok bueno en esta ocasión traigo este tutorial de la alabanza que se llama montaña de mil sufrimientos es un canto que ya tenía varios días o meses por no decirlo así de que me lo habían pedido yo no lo había hecho pues hemos estado bien ocupados en otros tutoriales pero ya pues en la lista pues creo que ya casi vamos saliendo poco a poco verá con los hermanos que nos siguen pidiendo alabanza muchas gracias por confiar en nosotros y pedirnos las letras o pedir los tutoriales de dichas alabanzas muchas gracias y lo hacemos de corazón nada más le pedimos paciencia verdad porque necesitamos tiempo para practicar aprendernos las letras o a veces tal vez no la letra sino que a perder a aprendernos los acordes como tienen que ir y eso pues lleva un poquito de tiempo ahora pero ahí vamos poco a poco y lo vamos logrando gracias que vamos a hacer este canto vamos a tratar de hacerlo en la mayor ok ok vamos a usar en la ya saben que la parte alta es re la parte relativa sería a mí y luego regresamos a la si hablamos de esas tres notas serían las tres notas más básicas ok entonces la vuelta de la mayor sería re mi 2 sostenido menor fa sostenido menor si menor luego mi y regresamos a la ese es el círculo completo ok bueno la alabanza sencilla que hubo una montaña de mil sufrimiento voy escalando con mucho a mi valor que si no fuera por jesucristo yo no podría ser vencedor y se repite que si no fuera por jesucristo yo no podría ser vencedor ok entonces se fijó metidos menores ok fa sostenido menor si menor mi y luego la ok entonces eso hará algo a la diferencia esta alabanza ok y dependiendo nosotros cómo lo vamos a hacer verdad la alabanza la podemos hacer de dos toques yo creo que sería lo más estándar que podemos usar la alabanza de esta manera porque hay muchas hay otras formas que podemos hacer pero ya eso depende de nosotros ok pero yo voy a usar esta forma estándar no para que éste vea cómo lo podemos hacer ok normal fíjense bien dos toques una montaña de mil sufrimientos voy escalando con mucho valor que si no fuera por jesucristo yo no podría ser vencedor que si no fuera por jesucristo yo no podría ser vencedor ok ahí termina la primera parte ok la primera estrofa por decirlo así la siguiente estrofa va a la misma secuencia en esa montaña aquí aquí va yo me la sé de otra forma pero aquí quiero hacerla como está una letra que encontré porque me imagino que es la letra que más se escucha pero si un dado caso la saben de otra manera pues ya eso es opcional verdad pero siempre si la letra va un poquito diferente acordes creo que no van a cambiar ok pero bueno vamos a ver esa montaña esa montaña tiene escorpiones tiene serpientes en todo lugar y a cada paso que yo sigo dando me están acechando me quieren matar y a cada paso que yo sigo dando me están acechando me quieren matar ok ok entonces en otra en 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 la otra forma que yo la he escuchado esta otra estrofa es esta montaña que voy escalando tiene serpientes en todo lugar la misma vuelta ok estamos hablando nada más de secuencia pero si lo hacemos así como está la letra que yo tengo sería esa montaña tiene escorpiones tiene serpientes en todo lugar y a cada paso que yo sigo dando que están acechando que están acechando me quieren matar que a cada paso que yo sigo dando que están acechando me quieren matar ok y después viene el coro entonces si usted se fija no es algo complicado verdad es probable que estemos batallando un poquito con los bajos en eso yo siempre digo tenga paciencia y practique porque la cosa de los bajos es nada más práctica saber bien cómo voy a hacer un adorno y en qué momento lo voy a meter verdad porque eso pasa en que a veces no es solamente hacer un adorno donde nosotros querramos sino que tiene su 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 tiempo donde hay que hacerlo ok entonces si usted se fija vamos a la siguiente la segunda estrofa esa montaña tiene escorpiones tiene peligros ok tiene serpientes en todo lugar es un adorno ok ok y a cada paso hago un re que yo sigo dando la están acechando mi me quieren matar me quieren matar lo sencillo pero si nosotros queremos hacer los menores sería así esa montaña tiene escorpiones tiene serpientes en todo lugar que y a cada paso que yo sigo dando que ellos sigo dando que están acechando me quieren matar que a cada paso que yo sigo dando que lo sigo dando que están acechando me quieren matar Se fijó, ¿verdad? Eso es si queremos ser los menores Si no, lo hacemos liso Lo básico, ¿verdad? Esa montaña que voy escalando No, 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 no es así Es que yo me confundo Esa montaña tiene escorpiones Tiene serpientes en todo lugar Y a cada paso que yo sigo dando Me están acechando Me quieren matar Y a cada paso que yo sigo dando Me están acechando Me quieren matar Eso sería lo básico, ¿ok? Pero si en esa parte donde se repiten dos veces ¿Verdad? Y le podemos dar los menores, lo hacemos Si no, pues déjelo normal ¿Ok? Sencillo Y a cada paso que yo sigo dando Me están acechando Me quieren matar Y a cada paso que yo sigo dando Me están acechando Me están acechando Me quieren matar Adorno Pero el Señor me brinda su ayuda En los momentos de grande aflicción Cuando resbalo Cuando resbalo el me extiende en mis manos Y sigo escalando Que tomo mucho valor ¿Ok? El coro Sencillo Llevar la misma continuidad del tiempo De cada palabra que vamos diciendo ¿Ok? Pero el Señor me brinda su ayuda En los momentos de grande aflicción Cuando resbalo el me extiende su mano Y sigo escalando Y sigo escalando Y sigo escalando con mucho valor ¿Ok? Sencillo ¿Verdad? Pero el Señor me brinda su ayuda En los momentos de grande aflicción Cuando resbalo el me extiende en mis manos Y sigo escalando con mucho valor ¿Estamos bien? No está complicado ¿Verdad? Es nada más llevar esa continuidad del tiempo Si lo queremos hacer La alabanza se va a escuchar mucho mejor si hacemos eso Si no, lo hacemos liso ¿Verdad? Sencillo Fíjense bien lo básico Pero el Señor me brinda su ayuda En los momentos de grande aflicción Cuando resbalo el me extiende su mano Y sigo escalando con mucho valor ¿Se fijó? Es lo más básico, lo más sencillo Es solamente llevar la continuidad de las tres notas La Mi ¿Ok? Sencillo ¿Verdad? Eso es lo más básico ¿Ok? Bueno Siguiente estrofa Esa montaña Lo mismo vamos a hacer ¿Ok? Si lo hacemos normal Básico Va a ser así Esa montaña Esa montaña Tiene peligros en todo lugar Son las acechanzas del enemigo Para que yo no puede escalar Son las acechanzas del enemigo Para que yo no puede escalar Pero el Señor me brinda su ayuda En los momentos de grande aflicción Cuando resbalo el me extiende su mano Y sigo escalando con mucho valor ¿Ok? Sencillo Está práctico Es nada más Llevar ese tiempo Ese control Y si lo hace Lo básico Que lo haga Hágalo bien Y se va a escuchar muy bien Alabanza ¿Ok? Si lo hacemos Dándole un poquito más de realce Metiendo los menores Se va a escuchar mucho mejor también Y Va a ir superándose usted más ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que ir haciendo ¿No? Por eso Se llama el canal Aprendiendo Juntos Porque vamos aprendiendo Aunque sea un poquito Yo aprendo De 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 ustedes Ustedes aprenden de mí Y usted dirá ¿Cómo va a aprender Daniel Rivas De mí? ¿Verdad? Si no estoy haciendo nada yo Claro que está haciendo algo Una Que me ponen retos ¿Verdad? Hacer Alabanzas Que Que yo ni conozco Alabanzas que Que Me ha tocado Escuchar Y escucharlas Y escucharlas Hasta lograr sacar Las notas Y así lo hago ¿No? Pero Por lo demás Pues yo me dirijo Directamente Por el oído Y eso es lo que Pasa ¿No? Que a veces Yo hago nada más Cantos O escucho las letras De las alabanzas Y me pongo a escucharlas Escucharlas Y luego me pongo Con la guitarra Me pongo con el piano O con el bajo A modo de A veces el bajo Da notas más exactas Más explícitas Más directas Y es Es más fácil De encontrar ¿Verdad? Pero A veces cuesta Hay alabanzas Que me ha costado Bastante Escontrarle las notas O los acordes Pero Ahí poco a poco Uno va aprendiendo ¿Ok? Así es que Va a depender De ustedes ¿Ok? Ahora bien Si usted quiere Hacer la norteña Haga la norteña ¿Ok? Es cosa suya Pero los acordes No van a cambiar ¿Verdad? Porque prácticamente Lleva normal Una montaña De mil sufrimientos Voy escalando Con mucho valor Que si no fuera Por Jesucristo Yo no podía Ser vencedor Que si no fuera Por Jesucristo Yo no podría Ser vencedor Pero el señor Me brinda su ayuda En los momentos De grande afición Cuando reparo Él me extiende Su mano Y sigo escalando Con mucho valor Ok Lo puede hacer Así que usted quiere ¿Verdad? Pero es opcional Y es algo personal Así que prácticamente Solamente se hacen Tres notas Porque sale más fácil Más fácil Por La forma que va Que es rápido ¿Verdad? Entonces para no estar Haciendo tanto acorde Es lo más sencillo Y es lo más práctico ¿Ok? Bueno Los dejo hasta aquí Seguimos aprendiendo juntos Adelante en el señor Cuídense Y ya sabe Practique Porque es lo más Mejor que puede hacer ¿Ok? Así es que Los dejo hasta acá Seguimos Hacia adelante Y siempre Aprendiendo juntos ¿Ok? Que el señor me le bendiga Adelante en el señor Hacia adelante C nene C great Cات